¡Presidente! 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 Es evidente que la investidura no se puede hacer ni en Bruselas ni en la cárcel. Solo se puede hacer en el Parlamento. Si realmente los catalanes quieren que haya ese gobierno, hay que hacerlo por siempre. No tenemos ninguna duda que el reglamento del Parlamento de Cataluña permite una investidura de cualquiera de los diputados que han sido elegidos por la ciudadanía. ¡Presidente! 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 Esa de Puerto Monta y Sara de Puigdemont es el candidato a la investidura de la presidencia de la Generalitat. ¿Por qué sigue siendo lo solamente? ¿O es? ¿Y lo es tú? ¡Presidente! Hola, buen día. Hoy he informado al presidente del Parlamento de Cataluña que de manera provisional no presenta mi candidatura a ser investido presidente de la Generalitat. Un posicionamiento en contra de la propuesta conjunta que se había realizado por parte de Junts per Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña. ¡Gracias!